Sé que yo a ti ya te perdí y que esta historia de amor en el pasado quedó atrás Sé que mi amor ya para ti hoy no significa nada, pues ahora tu semilla eres feliz ¿Y qué será de mí? Soy la vida sin tu amor, no tiene un sentido ya existir sin tu querer ¿Y qué será de mí? Soy la vida sin tu amor, no quedó atrapado en los recuerdos del ayer Sé que nuestro amor fue el más hermoso y el más real, que cada beso tuyo comprobé Sé que tu amor era inmenso, inmenso como el mar Son muchos recuerdos, los que no podré borrar Porque siempre están allí, en el mismo lugar ¿Qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor Y ahora te digo que cuánto te amo, cuánto te amo Y era la vida por tenerte aquí a mi lado ¿Qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor Sinceramente yo te amo, te necesito aquí a mi lado ¿Qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor No tiene un sentido vivir así Porque sin ti me voy a morir, morir, morir Agárrate que vengo De corazón La joven sensación Ustedes están allí, sin ti me voy a morir, morir, morir ¡Suscríbete!